Hoy en este video vamos a desarmar lo que es este parlante bluetooth de la marca Audio-Técnica Voy a dejar el link en el video por si ustedes lo quieren comprar Bueno vamos a empezar, para sacar esta parte de acá se necesita algo como un plástico Bueno yo lo hice con una tarjeta de crédito, la metí por acá y iba empujando y empujando Hasta que salió lo que es esta parte Vamos a ver si podemos meter otra porque creo que se nos volvió a meter un poquito Vamos a usar una Solo para poder, vean así que se saca, se va por toda la orilla y se saca Tienes que hacerlo con una tarjeta que ya no necesites porque vas a dañar la tarjeta Se va por toda la orilla, por toda la orilla, por toda la orilla, sacando todas las, las cosas que van como metidas en unos hoyitos Aquí se trabó Vamos a meter la tarjeta acá Y ahí salió, miren, no la vayan a hacer con desarmadores porque esta tele es bien delicada y la van a romper Acá parece que con la tarjeta se quiso dañar Pero bueno, esta tele es bien delicada Viene solamente pegada acá Esta viene puesta con unas entraditas acá Unos pines que van doblados Los desoblas Bueno, los pones rectos Estos para acá y esta chapita sale Bueno, miren, aquí están lo que son los parlantes, las bocinas Esta es una luz LED que indica pues que ya está conectado Voy a hacer la prueba, voy a hacer la prueba para que pueda ver como suena Bluetooth conectado Ahí ya lo tengo conectado con mi teléfono Vamos a poner una música que no tenga derecho de autor En un video anterior ya hice la prueba de sonidos Y por lo siguiente solo te estoy dando una pequeña En un video anterior ya hice la prueba de sonidos Y por lo siguiente solo te estoy dando una pequeña Vamos a desmontar esta bocina Desarmador de cruz Hay que tener cuidado al no resbalar este desarmador a la bocina porque la vas a romper Primer tornillo Siempre asegurarse de tener la mano en esta posición para que el desarmador no se rebale refractar nuestro argumento Si ya está, como añadimos los máramos inocentes Aquí tenemos todo este desarmador Fuera Vamos a ver si podemos sacar lo que es La bocina Voy a utilizar estos pinchitos Para poder sacarla Están bien metidos Voy a usar un desarmador plano Bueno Cuesta sacarlo así de esta forma Vamos a ver si Dándole vuelta puede salir Y vean Salió Esta es la bocina que trae Mucho cuidado al jalarla Esto viene soldado Y se puede romper Este es el tipo de bocina Que viene en esta En esta marca audio técnica En este parlante bluetooth Aquí vienen unas letras Podemos enfocar No se si es Son Están al revés Vean Ahí está Las especificaciones de esta De este parlante Y bueno El otro pues es igual Ahí podemos ver Lo que trae por dentro El reflector de bajos La batería Esa azul que ven ustedes ahí Esa que ven ahí Esa azulita es la batería Y pues es así Como Viene este parlante Es por eso pues que Pesan Por El tipo de magneto Que trae Vean Miren El magneto es grande Y esto es lo que pesa La batería es del tamaño De la De la bocina Vamos a encenderlo Power on Bluetooth mode Bluetooth connected Y esto es lo que pesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.